Es una decisión que debes tomar tú, pero debes darte prisa. Dámelo. Luego haz lo que quieras con él. Dele. ¡Salta! 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 Crack. ¡Dale! ¡Bueno! ¡Otra victoria con su granja! ¡No, no! Ya esta difícil Que traje No hombre, ya me mori A la torre Se falta que me quemes las nalgas ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No puede ser ¿A poco tanto así me quieren muerto? No eres pelada ¿Por qué corres tanto, mugre ratas? ¡Ay, te aprovechas! ¿Por qué ando recargando? ¡Ay, no! Ah, miro pelte Crackeado uno Sí, mira el otro Hay que es otro ya ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Mate al Chaupo, Ian? ¿Mate al Chaupo? ¡No! No es que mate al Chaupo Ya me llegó la... ...la chapiza ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!